Más de 50 objetos entre artefactos, fotografías y modelos a escala de motonieves, que hablan de cómo Canadá convive y se sobrepone a la nieve, integran la exposición Nieve, los canadienses y el frío en el Museo Nacional de las Culturas. Ropa antigua y moderna para la ocasión, trineos, esquís, raquetas, trofeos de deportes invernales, fotografías, afiches publicitarios, partituras y poemas, pertenecientes a ese importante recinto con sede en Gatineau, provincia de Quebec, son parte de los objetos que se muestran. Nieve, los canadienses y el frío, que por primera vez sale a una sede internacional tras ser vista por más de 400.000 personas en su país, está dividida en cinco núcleos temáticos. La exposición cuenta con una zona lúdica en la que los visitantes podrán tomarse una fotografía con un fondo nevado artificial, inspirado a su vez en los estudios fotográficos de la época victoriana. El Museo Canadiense de Historia es una de las instituciones culturales más grandes de Canadá. Su recinto sede no solo recibe un millón de visitantes anuales, resguarda más de tres millones de artefactos y objetos históricos de carácter patrimonial para esa nación. Nieve, los canadienses y el frío estará abierta al público en el recinto de moneda número 13 en el Centro Histórico de esta ciudad hasta abril de 2018. Su acceso es gratuito. Notimex. Vivir la nieve.